En agosto, develaremos cuatro grandes mitos. Uno de los rostros más bellos del cine mexicano, María Elena Marquez. Una de las reinas de belleza de México, Ana Berta Lieta. Un cómico muy pícaro, Alfonso Cávez. Y la antrónoga más reconocida de México, Yobaliza. La historia detrás del mito. ¡Hace que crezca!